de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 3942 de Super Astro Sol para hoy miércoles 5 de mayo nos acompañan los delegados de Gol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro con su autorización juegan las baloteras ustedes ganarán 42 mil veces los apostados y aciertan las 4 cifras y el signo, mil veces los apostados y aciertan las 3 últimas cifras y el signo o cien veces los apostados y aciertan las 2 últimas cifras y el signo y tenemos ganador para esta hora el número 7 5 0 2 signo Pisces, verifiquemos el número ganador y es el 7 5 0 2 signo Pisces, número ganador 7502 signo Pisces, delegado de Gol Juegos, es correcto el resultado correcto recuerde verificar nuestros resultados en la página web, feliz tarde 7 0 6 7 7 8 Gracias por ver el video.